Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Aquí continuamos con el Let's Play de Splinter Cell Black List Estamos en Londres y vamos a ver si encontramos un poco más de información para el próximo movimiento de Sadiq Estoy fijándome que hay el francotirador aquel A ver cómo coño me muevo aquí Corre, 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 corre Vale, bien Corre ¡Ueh! ¡Un chucho! Vamos, corre Vale, bueno, cuidado con el perro Que tienen buen olfato los cabrones A ver Vale, ¿por dónde voy? Entrar a la fábrica, vale Acceder por el tejado Si no por ahí arriba, ¿qué pasa? ¿Qué cojones? Espérate, ¿qué estáis ahí? Me cago en todo lo que se menea, tío Vale, vamos, corre Oh, vamos, vamos Vale, vale Sube, sube, sube Vale, bien Sí, hombre El chucho, tío Maldita sea Cuidado, ¿eh? ¡Eh, eh! Ponte aquí Vale, vale A cubierto, tío Cuidado Que nos ven ¡Uf! Maldita sea Hay que avanzar Vamos, baja, baja, baja Vale ¿Qué mierda? Está el perro ahí Me cago en la puta Vale, perdona, tío Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vale, vale, vale Esa es mía A ver, cámbete Ahí estamos Hijo de puta ¡Ole! Vale, bien, bien, bien Vale, todo listo Vamos para arriba ¿Esto por dónde? ¿Por aquí? Sí, ¿no? Bueno, tío Esto... Vale ¡Hostia, puta! ¡Qué bueno! Vale, por aquí arriba Vamos Green Voy hacia el muro de la fábrica Briggs, ¿cubres mi espalda? Sí Estoy en posición bravo Estoy viendo a un camión salir Diría que sacan mercancía Recibido Sam, a las 12 ¡Oh! Ni que te ha ido, eh Vale, 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 vale ¡Hostia! ¡Corre, corre, 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 corre! ¿Por aquí? Vale, entra en la fábrica Acceder por el hueco del ascensor ¡Oh, cuidado, eh! Este... Cabrón ¡Yep! ¡Ja! ¡Venga, porraza ahí! ¡Qué bueno eres! ¡Hostia! Vale, investigar la célula De los ingenieros Vale A ver No hay nadie, vamos Esto... Aquí tenemos a un francotirador ¡Joder! A tomar por culo A ver Vamos por aquí Fue no me hacía un pelo, eh Vale, aquí a simple vista No hay nadie Entonces vamos por aquí Cuidado, eh Vale, los francotiradores Te pueden ver A la larga distancia Incluso en la oscuridad Busca sus miras láser ¡Esp! Haga ruido, tío A ver Mierda, es que me verán A ver ¿Te marco, chiquitín? Me voy aquí Mira, 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 mira ¡Me cago en la puta! ¡Hijo de perra! No, no, no No es buena opción eso, eh Vamos, venga, va No es buena opción Hijo del maldita sea Qué cabrón ¿Cómo coño me ha escuchado, tío? Eso es imposible A ver Tú, chiquitín Toma por culo, payaso Vamos, venga Corre Por aquí no hay nadie Vale, pero cuidado, eh Cuidado, cuidado, cuidado No te aceleres Cabrón, está ahí, tío Vale Vale, estamos con el silenciador ¡Hijo de puta! Vale, buena, buena ¿Dónde estás? Mierda ¡No me jodas! Mierda Estamos cagados Está el hijo de puta Aquel ¡Epa! Y vendrán ¡Vamos, tío! Sal de ahí Vamos, vamos Sí, hombre ¡Uf! ¡Vuala, tío! Menos mal, colega Vale, vale Vale, aquí no hay nadie De qué poco, ¿eh? De qué poco Tengo que ir ahí Tengo que ir ahí Le pego un tiro Es que no sé si va a llegar Vale Qué bueno eres Vale, aquí no hay nadie, ¿no? Bueno, no te fíes No te fíes ¿Vamos bien? De puta madre, ¿no? Vale, vale, vale Aquí no hay nadie Vamos Hijo de puta Estamos cerca Podemos coger un arma, pero... A ver, espérate ¿Qué tienes tú, chiquitín? He equipado con arma Es el silenciador Vale, ahora sí, coño A ver, ¿qué tienes, chiquitín? Cuerpo no Necesito su arma ¿Qué tienes? ¿No tienes por aquí algo? Vale A ver, ¿qué es esto? Es una puta basura, tío Vale No me gusta ¿Puede vamos por aquí? Por aquí abajo Vale, están ahí Marcamos a este Vale, bien A ver ¿Cómo lo hacemos? Hay que bajar Vamos Vale, bien, 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 bien Buena, tío Hijo de puta ¡Olé! Buena, tío Me gusta, me gusta, sí Vale, recargamos Y continuamos Esto... ¿Por dónde coño es? Por aquí abajo, ¿no? Ah, vale Por aquí, por aquí, por aquí No ha venido nadie Uf, de qué me ha ido ese Vale, ahí quito Le he cagado Le he cagado, pero bueno Qué alivio, ¿eh? Esto, ¿por dónde coño es? Buah, qué tontaco No hacía falta de cargarme a ese Pero bueno, no pasa nada Vale, aquí ni nadie Bueno, espérate Vale, a simple vista ni nadie O sea que podemos continuar ¿Pero por dónde, tío? ¿Por aquí? Ah, vale, para ascensor Vale, vale, vale Míralo Qué majo He identificado a los hombres Kenuri Manduino Son solo músculo Dame los detalles Son especialistas Ingenieros químicos Francotiradores Informáticos Vamos de todo Vale Entra a la fábrica Guardando Vale, por aquí abajo, ¿no? Vamos, venga, va Vale, vale Me gusta cómo estamos jugando ahora ¿Esto qué es? Oh Munición Bueno, bueno, bueno Esto no me gusta a mí nada Cuando hay munición Mal rollo ¿Por aquí seguro? ¿Qué decir? ¿Sí, no? Sí, sí ¿No hay otro sitio? O sea que por aquí Vale, pero ¿Qué cojones? Por aquí ¿Qué dices? Continuamos Sí, hay que bajar Hay que bajar Baja, baja, baja Hostia, ¿y ahora? Hostia, allá al fondo No me jodas Esto Vale, bajamos Baja, baja ¿No puedes? ¿Por dónde? ¿Por aquí? Sí, por aquí entonces Aquí está Payaso Vale, buena, 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 buena Esa Ahí se va Vale, aquí no hay nadie Hijo de puta Hijo de puta Que ve Mierda, tío Hijo de puta ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Vamos Ahí quieto, ahí quieto, ahí quieto Mierda Hostia puta Macho Madito coche Joder, encima Complicada la cosa, ¿eh? Ahí Vamos a ver Vamos a ver cómo salimos de esa Vamos, venga, va Fua Complicado, tío Baja Baja, baja ¿No? Joder, vaya puta basura Hay que hacer todo esto Y... Vale, vamos Y por el otro lado ¿No puedo? No Tiene que ser por huevo Por esa No, mejor por la otra A ver Hostia puta ¿Con qué coño habla ese macho? Son dos Joder, mierda, tío Otra vez Me cago en la puta Aquí viene el coche Vale, buena, buena, buena Vale, 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 vale Cuidado, ¿eh? ¿Nos quedamos aquí o qué? Yo creo que sí, ¿eh? Va a ser la mejor opción O no Es que si avanzamos verás A ver ¡Ey! Hola, hola A ver, a ver Un tiroteo ¡Oh! Vale, 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 vale Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Tenemos que conseguir Matar a alguien Vamos Vamos ¡Joder! ¡Oh! ¡Mierda! ¡Sal, sal, sal, sal! ¡Joder! ¡Sal, hijo de puta! ¡Vamos! Estamos cerca Hay que ir para allá Por huevos Cuidado, ¿eh? ¡Hijo de puta! Vienen un montón ¡Macho! No A ver ¿Qué coño tenemos aquí? ¡No! ¡Vamos! ¿Ah? ¡Vamos! Vale, vale, vale Buena, buena No No Puta granada Esa no me gusta nada, ¿eh? A ver No Joder, qué cojones Macho, qué cojo A ver, gas ¡Oh! ¡Vamos! Joder ¿De qué me ha ido, tío? Vale Buena, buena, buena Esa Sí, ¿no? Vale, bien, 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 bien Es aquí abajo, ¿no? ¿Sí o no? Sigue bajando, Sam Vale, vale Vale, vale Hostia Vamos Oh, mira, ¿qué tenemos por aquí? Bueno, no me gusta Ja Munición Guau, vaya tormenta, ¿eh? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Hijo de puta Me sabía que se había muerto El cabrón Descansa, vamos Hijo de puta No, a mí tampoco Hostia Que hijos de puta Vienen un montón Macho Complicada la cosa, ¿eh? A ver A ver Joder, menos mal, tío Menos mal, colega ¿Viste? Fua Bajamos, ¿no? Joder, macho Mira que tengo cosas De aquí el lío este, mira Qué bonito, ¿eh? A ver Aquí de momento no hay nadie Ahí tenemos a los dos payasos aquellos Ahí al fondo Vamos por aquí ¿Por aquí podría o qué? Sí, ¿no? No, por aquí no puedo, macho Tengo que ir por huevos por allí No me jodas ¿De qué te ha ido esa? ¿De qué te ha ido esa, macho? A ver Mierda Me verán Vale, tenemos ahí uno Me cago en la puta Si tengo el puto portátil Mira que me ve Vale, vale, vale Vale, vale, vale A ver ¿Qué coño hago aquí? A ver A ver, hijo de puta Ahí quieto No sé si está muy lejos ¡Olé! Esa me gusta Esa me ha gustado Vamos A ver ¿Entramos por aquí? Vale ¿Por dónde coño entramos ahora, macho? ¡Epa! Sí señor Ahí me gusta Vale, vale Al final A tomar por culo A ver el portátil ¡Oh, hijo de puta Lo ha quemado ¡Qué cabrón! Vale Entonces A ver ¿Por aquí? Habrá que bajar ¿No? ¿Qué? No Vale Vale, entonces Aquí por aquí Sí Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vale, vale Joder ¡Qué movida, tío! No te fíes, ¿eh? Tenemos archivos de Irán Parecen de los Quds Podría explicar por qué vigilaban a Nuri Los escaneo Si queríamos pruebas de que Irán está implicado, las tenemos Hazle llegar esto a Cadwell, cuanto antes Mierda Grimm, echa un vistazo a esto Están mapeando posibles dos para un ataque ¿Qué es? ¿Nuclear? ¿Bomba sucia? No sé decirte Te mando un manifiesto de carga Joder, siempre hay Siempre hay peña ahí ¿Guay este? ¿Es la última carga? Sí, eso es todo Bien, daos prisa Estamos terminando Parece que su último envío está a punto de salir Que Briggs cambie de posición y se ocupe del camión Negativo Puede ser la última oportunidad para descubrir su destino Pondré un localizador en la carga Llevan trajes de protección No sabes a qué te enfrentas Me he enfrentado a cosas peores Y tanto Si te ve un solo guardia, se acabó todo ¿Te olvidas con quién estás hablando? Estás hablando con Sam Fisher, colega Vale Pone rastreador en el camión Hostia puta, tío Sigue sin ser detectado Va a ser complicada la cosa, eh Mierda Aquí por aquí Por huevos Me cago en la puta A ver Bajamos por aquí, ¿no? Es que no queda otra A ver ¡Oh! Me cago en la puta, cabrón aquel Joder Joder, ¿qué coño hago aquí? Hijos de puta Bueno, 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 bueno No me jodas, que hay dos ¿Y este? Hostia, que jodida la cosa, eh Mierda, tiene que ir por allí Vale, 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 vale Vamos, 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 vamos Vamos, que podemos ¿Qué hago con el cabrón este? ¿Me lo cargo o qué? No, es que no me voy a poder Es que aquel no me hacía un pelo, tío Me cago en la puta Hijo de perra Aquel que se mueve un montón ¿No? Mierda, le he cagado No, 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 así no vale Cago en la puta Vale, entonces ¿Cómo un coño? No toques Hostia puta, de verdad Me lo ponía ahí Me cago en la puta, macho Vale, entonces Vale, se pueden aquí hablar Los cabrones Vale, vale, vale Joder, tampoco es tan complicado Macho, surfer Bueno, bueno No pasa nada No veas Con el móvil o foto O cámara de foto Lo que sea eso Para que esto funcione No deben encontrar el localizador No hay más opciones Unos pocos microgramos de VX Podrían matarte Bueno, bueno, bueno No me jodas Espérate Es de mi Localizador colocado Vámonos Venga va, al lío Bueno Bueno, hay que salir de aquí Vaya tela, colega Un momento ¿Qué? Tengo las llamadas gestionadas Por la antena de telefonía móvil Más cercana A el ruido Pero escucha Llevadlo al lado este Cambiad de conductor Bajo el puente Y marchaos La IME da un reconocimiento De voz parcial Es posible que Sadiq Esté en el complejo Envía la posición A mi ENSAT Y ahora el resto Muy bien Cuidado, eh Vale Guardando Espera hasta que el camión se marche Estaré callado Bueno, ese hay que estar por aquí Un ratillo Sí, pero hay que tener cuidado Ahí quieto, eh Joder, hay un montón de peña Cuidado Coño Hijo de puta Cuidado, eh Hostia Están todos aquellos allí cascando No puedo matar a nadie No toques a ningún ENE vivo Vale, vale, vale Pero si irá aquel de allí, ¿o qué? Joder, si es que no puede ser No, 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 no Vete, cabrón Me verá No es buen sitio este Vale, vale, vale Qué buena, tío Puede que me ha ido esa, eh Colega Vamos Sam, ya puedes disparar Si Sadik está aquí Estará en el centro de la operación Justo hacia donde vas ¿Sí? Sam, Grim, el camión se mueve Vale, vale, me gusta Ahora mola más El operador activado Podríamos seguirle incluso por el océano Si quisiéramos Capturar, hijo de puta Aquel Oh Ahí quieto, chiquitín Cuidado, eh Está jodido No te pongas a toser Vale, uno Un hijo de perra menos Vale, ahí tenemos a otro Y arriba A dos Mierda Hostia, como mola ese, eh Ese efecto Vale Cuidado, eh Vale, entonces ¿Por aquí? Hostia, tío Como mola ese efecto De difuminado, eh Corre, corre Bueno ¿Qué cojones? Eso ahí quito ¿Qué? Vale, entonces No jodas ¿Y ahora qué hago? Oh Hola, tío Venga, vamos Venga, vamos Complicada la cosa, eh Uff Bueno, lo vamos a dejar aquí, vale Bueno, chicos Lo dejamos aquí A ver si podemos salir de esta Va a ser algo complicado Pero bueno Sam puede con todo Así que nada Lo dejamos aquí Continuamos En el siguiente vídeo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Gracias por ver el video.